muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como en cada vídeo si hay luz roja porque porque tenemos nueva actualización del roadmap y realmente tenemos información de todo tipo así que no te pierdas este vídeo porque va a estar muy pero muy interesante así que qué te parece si lo vemos juntos vamos dale como te comenté antes repasaremos el roadmap en el cual hubo muchos cambios los cuales también hemos estado repasando en el directo del día de ayer en twitch que por cierto si aún no nos seguís por esa plataforma te invito a que lo hagas porque realmente siempre suelen salir charlas muy pero muy agradables no sólo de star citizen por supuesto y es algo que realmente me agrada muchísimo de todos los que nos acompañan en cada directo ahora bien volviendo a los cambios cuando me refiero a estos casi en su totalidad han sido en el tracker donde han añadido muchas tareas en las cuales en su mayoría tienen relación directa con la persistencia y el server machine si algo que seguramente te va a generar muchísimo hype y es entendible ya que esta es la puerta hacia una expansión en muchas características en lo que respecta al universo persistente la primera tarea que nos dicen se ha añadido al tracker son las minas de activación láser estas minas son exclusivos que se activarán cuando algo entre en contacto con estos láser que van a salir de ellas el equipo de armas y el de gameplay trabajan en ellas y tiene como fecha de finalización febrero del año 2022 luego tenemos la tarea llamada ropa fronteriza a la cual nos dicen serán atuendos conceptuales para aquellos jugadores y npcs que quieran vestir dicho estilo imagino con esto trajes y ropa no tan formal como la que acostumbramos a ver dentro del universo persistente el equipo de arte y tecnología de personajes trabaja en esto y está fechado para septiembre del año 2021 la próxima tarea añadida es el dgs mesh node dgs quiere decir servidores de juego dedicados o dedicated game server esto implementará múltiples servidores y clientes conectados en una misma instancia y permitirá a estos servidores dedicados intercambiar entidades y autoridad sobre las mismas esto lo tiene asignado el equipo de redes y se encuentra programado para septiembre del presente año al igual que el servicio híbrido que funcionará con esto dicho servicio será el encargado de administrar la transmisión entre los clientes y servidores para replicar el estado de red entre ambos también está fechado para septiembre la tarea que sigue tiene relación con la anterior y es el charme manager o administrador de fragmentos la funcionalidad del charme manager es la de crear un fragmento en la base de datos asegurando que está sembrado con una población inicial de entidades o sea dejar un registro haciendo las veces de interconector para que los jugadores puedan unirse a un fragmento o registro y notificando así a los servicios de aprovisionamiento para que el servicio híbrido y el de gs antes mencionado se puedan asignar a uno de estos fragmentos esto tiene fecha también para septiembre próximo y lo ocupan los equipos de redes y persistencia luego otra tarea añadida al tracker que también tiene relación con esto y te puede sonar algo pesada refiere a la búsqueda de artículos que tengan que ver con el inventario personal y asociarlos a los fragmentos o registros antes mencionados también posee fecha para septiembre próximo y está a cargo de los equipos de persistencia y el de redes pasando a la siguiente tarea es la llamada guardar o destruir una entidad cuando decimos guardar nos referimos a mover un artículo desde un inventario por ejemplo el guardar una nave con su carga ya activada esto mueve datos persistentes a un inventario manejado por el entity graph esta llamada entidad gráfica es una base de datos que tiene un parámetro de inicio que almacenará todos los estados de la entidad en su forma inicial luego tenemos otras tres tareas que se relacionan con esto y son el mod api de item port que permitirá que herramientas como la aplicación de modificación de vehículos o bma modifiquen la carga de las naves dentro de los inventarios luego tenemos la api de consulta para datos de los fragmentos que va a permitir el acceso al código de juego para consultas comunes contra los datos del gráfico de entidades y por último tenemos la api de variables de forma libre esto es un servicio que hará que diferentes sistemas de código escriban variables genéricas persistentes todo esto también tiene fecha para este 2021 para 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 yo sé que te estás durmiendo pero no te duermas y ahora viene lo interesante eso que vos estás esperando primero vamos con todas las tareas relacionadas a la IA en primer lugar encontramos los llamados navigation links esto va a permitir que el sistema de navegación sea informado de las posibles conexiones que haya en la red de navegación luego tenemos el push and pull o empujar y tirar del carro para los npcs esto requerirá la creación de un sistema que permita tener en cuenta las fuerzas externas necesarias para lograr la velocidad deseada por el npc esta será la primera versión que va a otorgar la capacidad a los npcs que utilicen carros o cosas similares las cuales puedan empujar o tirar de ellas en cuanto a la guía y vehículos terrestres encontramos la primera interacción para que los npcs conduzcan y tripulen vehículos terrestres si una verdadera genialidad que me entusiasma muchísimo para esto tienen que trabajar en los diferentes aspectos de estos vehículos para así dar lugar a su movimiento cuando un npc lo tome y requiera bueno que éste se mueva tiene fecha para octubre de este 2021 la próxima tarea nos menciona también a la guía y las torretas de misiles no tripuladas estas torretas nos dicen que serán añadidas para mejorar las defensas de las zonas que cuentan con seguridad está programada su finalización para agosto del corriente año la siguiente tarea también refiere a la guía pero en cuanto al rol médico y nos dicen lo siguiente añadirán diferentes comportamientos a la guía que lleve el rol médico el ejemplo que nos dan es el llegar a un hospital anunciarnos o registrarnos en una de las terminales luego tomaremos asiento para esperar a que nos atiendan en una habitación nos entreguen un diagnóstico y luego podremos ver a otros médicos bueno como también ver alrededor enfermeras y diferentes médicos que atienden heridos y enfermos podrás ver todo el personal de un hospital en acción la tarea de ocio también referente a la guía nos dice que los npc van a tener una vida propia en la cual podrán distenderse relajarse divertirse utilizando cosas que estén a su alcance como son máquinas para hacer ejercicio máquinas arcade sitios donde correr podrán ver la televisión utilizar asientos plazas e interactuar con su móvil las esto está programado para septiembre de este año también está la tarea que habla de la nocturnidad de la guía esta tarea nos indica que un npc podrá salir por las noches a divertirse y concurrir a sitios donde podrá bailar y beber con lo cual se logrará mucha más vida y movimiento en las diferentes locaciones la siguiente tarea nos habla de la alarma o el peligro de incendio este sistema lo que va a hacer es rastrear los focos de incendio como también temperatura de objetos ya sean estáticos o dinámicos notificando así al usuario cuando haya diferentes bueno focos de incendio en una primera versión sólo funcionará en pocas naves sigue la tarea que habla de objetos destruibles y esto va a permitir a los artistas trabajar con objetos que puedan ser destruidos luego tenemos la misión de rescate y transporte es otra tarea en la cual trabajan los equipos de narrativa y misiones y tiene como fecha de finalización septiembre del corriente año con todas las mejoras que obtendrá la ía se aprovechará para generar misiones que hagan posibles el traslado de diferentes npcs de un sitio a otro además de tener también misiones en las cuales debamos rescatarlos y llevarlos hasta un sitio seguro con esto se aproxima el transporte de pasajeros sin lugar a dudas una nueva mecánica algo que celebró con creces la tarea siguiente es la misión de infiltración y defensa esto se va a llevar a cabo en las instalaciones subterráneas que hay en los diferentes sitios de stanton en un principio y se verá beneficiada nos dicen con la tecnología de spawn closet o sea esos npcs que van a aparecer sin que los veas para enriquecer las misiones estas misiones irán desde asaltos totales hasta misiones de sigilo ya sean legales o ilegales esto está programado para fines de septiembre de este año luego tenemos las mejoras para las misiones que involucran a los coma rice y están enfocadas exclusivamente a los jugadores que les guste el pvp esto debería estar terminado próximamente ahora la tarea llamada movimiento físico del quantum travel ha sido movida en el tracker para el tercer trimestre de este año en tanto que la hulb que estaba programada para ser trabajada junto con la hul a ha sido eliminada del tracker ya que una reasignación de recursos para la finalización de la antes mencionada hul a en tanto que el parche 3.17 que verá la luz en el primer trimestre del año 2022 se le han añadido los hangares persistentes con esto nos dicen que tendremos la posibilidad de comprar carga y almacenarla en estos hangares ya que serán propiedad personal de cada jugador una vez que hagamos esto podremos empaquetar la mercancía a nosotros mismos logrando así un mayor espacio con esto vas a tener un motivo para estar más tiempo metido en tu hangar y los tiempos en que no tenías nada que hacer en ellos quedarán atrás por último tenemos los puestos coloniales ya sean piratas o independientes estas pequeñas casas costan de un núcleo central nos dicen al igual que módulos internos y externos opcionales van a proporcionar las necesidades básicas para que los npc puedan vivir allí bueno hasta acá el vídeo del día de hoy y para tranquilo si te estás preguntando por qué no repasamos los comentarios del vídeo anterior bueno tranquilo que lo vamos a estar haciendo en el próximo directo en twitch así que si todavía no nos seguís por esa plataforma dale que esperas que siempre vas a ser bienvenido bienvenido también por allá así que ahora sí como te digo siempre ya sabes que si el vídeo te sirvió te gustó te informó puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí como siempre nos vamos deseando de una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes que salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y